Hola chicas, ya estoy aquí de nuevo, hoy vengo con un nuevo vídeo que hace ya tiempo debería de haberlo hecho porque muchas veces en los vídeos hablo de los mercadillos de Facebook, de comprarlo esto, de comprarlo lo otro pero es verdad que hay muchas de vosotras que no saben ni cómo funcionan y los conocen entonces voy a compartir mi secreto con vosotras para que podáis tener también acceso a ese tipo de poti compras y sepáis un poquito cómo funciona entonces os voy a ir explicando, os voy a hablar de 5 de ellos que para mi gusto son los que están mejor hay más, podéis seguir buscando más, pero yo me voy a centrar en estos 5 porque con estos 5 tenéis de sobra para gastar el dinero de sobra y de sobra, esto crea una edición impresionante entonces tenéis que tener por supuesto alguna cuenta de Facebook abierta lo que es la parte del buscador lo podéis ir buscando y estos grupos generalmente lo que es como una especie de mercadillo de maquillaje podemos encontrar o bien cosas nuevas, cosas de segunda mano, con más, con menos uso todo tipo de cosas o incluso si estamos buscando algo en concreto dentro de cada grupo ahí suele haber un post que se llama Se Busca, que lo van renovando cada mes y tú puedes poner ahí lo que quieras, por si alguien lo lee y lo tiene, le interesa vendértelo pues van a contactar contigo, porque eso independientemente de todas las cosas que ponen las chicas para venta entonces cuando tú entras a cualquiera de los grupos, lo que ves es lo primero unas normas hay algunos que están más controlados, otros menos, hay unas normas en cada cosa que se vende, pues mínimo tiene que haber una foto, tiene que estar la descripción del pago el estado del producto y el tipo de envío que lleva vale, entonces voy diciendo la foto pues más o menos se ve los productos que estado están, como están de cuidado, si son nuevos, se ve bastante luego lo que es el pago se suele hacer o bien por Paypal o por transferencia bancaria por Paypal, como no es una venta legal, digamos lo que se hace es que el comprador hace una transferencia por el método de amigos y familiares que tiene Paypal así no es una venta, es como si estuviéramos pasando el dinero a un amigo ventaja que tiene eso es para el comprador, que no le costa como una venta y para nosotros la desventaja que tiene es que Paypal no se hace responsable, no podemos reclamar nada y también que nos cobran algo de comisión por hacer ese traspaso pero vamos, una cosa a lo mejor de 20 euros que compremos no llega al euro o un euro más o menos lo que cobraría Paypal de comisión, que tampoco es una gran cosa luego el método de envío suele ser ordinario o certificado el certificado suele ser más caro y la diferencia que hay es que tenemos números de seguimiento podemos reclamar a correo yo he tenido de los dos certificado y ordinario y normalmente prefiero el ordinario ¿por qué? porque es más barato aunque dentro de lo que cabe no me importaría pagar dos euros más si tuviera grandes ventajas pero el ordinario te lo dejan en el buzón o se lo dejan a cualquiera que haya en casa el certificado tienes que firmar tú, yo no suelo estar en casa, lo recoge algún familiar entonces cuando es certificado siempre me toca ir con el papel al correo a recogerlo la duración yo he probado como digo varios envíos y tanto ordinario como certificado suelen tardar exactamente lo mismo es que depende de donde vengan, las oficinas de correo son más o menos rápidas no penséis tampoco que porque se ha certificado quiere decir que va a llegar más rápido es simplemente que tenéis un número de seguimiento para poder verlo mediante la web de correo y con ese número de seguimiento si podríais reclamar en correo si el paquete se pierde pues el ordinario no se puede reclamar yo llevo un montón, un montón, un montón de compras con el ordinario y la verdad es que nunca, nunca he tenido ningún tipo de problema con el envío algunos me han llegado incluso al día siguiente, otros me han tardado 5 días máximo pero siempre me han acabado llegando luego, eso sería lo básico cuando tú estás allí viendo tu grupo y tienes algo que te interesa pues lo que se hace normalmente pone privado, como que vas a mandar un privado a la persona que lo vende y directamente le envía un mensaje directo diciéndole que está interesado ¿por qué pone privado? porque hay mucha gente que si le manda directamente el mensaje tienen digamos el perfil como cerrado y no lo llegan a ver entonces tú le avisas de que le ha mandado el privado para que ellos ya lo miren y puedan digamos aceptarte para que les pueda hablar a ella le comenta si lo tiene, si no lo tiene si puede trapichar un poco con los precios se acuerda te dan tu dirección de Paypal, vas a hacer el pago le pueden enviar un justificante o directamente se lo envía Paypal y seguidamente ellas te piden la dirección para el envío le ponen la dirección y normalmente cuando ya te lo van a enviar te suelen mandar también una foto con el paquetito para que lo veas que veas también que está la dirección bien puesta y el ticket de correo de haber pagado ellos lo que es el envío ¿vale? el ticket tampoco es que sirva para mucho porque puede ser un ticket de correo de cualquier otra cosa pero bueno el detalle lo tienen y te lo mandan siempre las dos cosas yo normalmente después de eso el último ya contacto es cuando me llega lo que he comprado pues se lo comunico a las chicas me ha llegado, está muy bien normalmente también te suelen meter algún extra o alguna muestrecita en el paquete siempre le doy la gracia y ya está, hasta ahí se acaba la transacción es muy fácil, crea mucha adicción porque hay productos que se encuentran bastante económicos depende, van, todos los días van rotando yo ya os digo, estoy enganchada voy viendo todo lo que sale y demás pero sí que es verdad que hay veces que merece la pena yo tengo muchos de los productos que enseño son de allí, os pongo un ejemplo el Copacabana, no el Copacabana este lo compré pero este por ejemplo lo podemos encontrar prácticamente nuevo por 15-17 euros los múltiples de NAR que tengo algunos son comprados por mí pero otros son mediante mercadillo y algunos incluso por 15-18 euros he comprado merece la pena bastante el tema de labiales no me gusta comprar porque me da un poco de reparo el uso aunque lo limpia, lo desinfecte y demás pero no me gusta pero lo que suelo comprar es pues sombras de ojos, iluminadores cosas así que no sea contacto con la boca cualquier cosa, por ejemplo los múltiples cuando los compro pues le quito un poco la capa de arriba lo esterilizo un poco y ya está porque normalmente tampoco he tenido ningún problema de cosa que me haya venido en mal estado ni que no fuera original ni nada cero problema sé que debería de haberme pasado algo para escarmentar un poco pero es que es verdad nada y nada y sigo, sigo, sigo comprando bueno, eso sería más o menos genérico todos los grupos luego os voy a hablar como he dicho, de 5 el primero lo tengo aquí en la chuletilla se llama compraventa de maquillaje ahora os pondré aquí una foto para que lo podáis localizar este de los que más controlados están digamos se acceden casi todos por invitación hay que pedir una invitación esperar a que te la acepten no os impacientéis porque suelen tardar 2 o 3 días hasta que contestan este tiene 7.600 miembros ¿vale? y digo que es el más controlado sobre todo a la hora de que si alguien sube sube un producto o le falta el precio le falta cualquier cosa directamente se lo borran ¿vale? están más pendientes están pendientes también por si de vez en cuando aparece alguna persona que intenta hacer fraude pues te lo notifican y demás aunque normalmente pasa pasa muy poco y a mí ya os digo nunca me ha faltado me ha pasado nada de eso yo normalmente cuando voy a comprar algo veo el producto me suelo meter en el perfil de la persona y más o menos miro que sea un perfil normal que tenga amigos que tenga foto propia también lo considero importante que no esté cubierto bajo una foto de algún paisaje o cosas de esas que no se le vea la cara aunque bueno hay también gente que es cosa personal pero bueno yo lo uso un poco así para digamos tener un perfil de que no me van a estafar ¿vale? entonces eso sería el primer grupo ahí tenéis de todas las marcas de maquillaje low cost alta gama todo esmaltas de uñas incluso plancha de pelo Clarisoni Narma todo ahí está está todo ¿vale? está ordenado en post luego también la parte de arriba de Facebook si queremos buscar algo en concreto con el buscador se puede encontrar y tenemos como he dicho antes el post de ese busca por si queremos algo en concreto ponerlo para que nos vean y si alguien lo tiene pues nos lo pueda nos lo pueda vender luego el segundo se llama Mercadillo Potinguero este es el que tiene más miembros tiene 9200 más o menos y este está un poco está muy bien pero un poco malo loco hay algunos algunos posts que le faltan le faltan los precios y demás pero bueno tampoco hay gran problema porque preguntándole a la persona que ha puesto el post te suelen responder rápido en este Mercadillo Potinguero está también muy bien pero suelen según lo que yo veo suelen poner más cositas low cost aunque también hay de todo compraventa maquillaje se sienta más en un poco en alta gama aunque también hay de todo ya os digo que tampoco es que uno se inclina una cosa y otro en otra pero es sensación que me da a mí luego el tercero sería compraventa e intercambio de maquillaje que tiene 5400 miembros muy parecido de hecho si estamos estamos los tres grupos vamos a ver los mismos productos en los tres grupos y algunas veces que sale alguno extra en alguno que no está en el otro pero normalmente todo lo que se vende la gente lo pone en todos los grupos y todo el mundo está metido en los mismos luego el cuarto exclusivo de MAC se llama MAC compraventa barra intercambio ahora también os lo enseño ese tiene 1528 hay todos los productos que hay son de MAC vale y está también muy bien porque si vamos buscando en concreto tenemos allí muchos surtidos y luego el último es NAR Bobbi Brown y Muffe compraventa como lo dice el título pues está básicamente no es que no se puede no se puede vender otra cosa producto de NAR de Bobbi Brown y de Make Up For Ever ese tiene 621 miembros tiene menos pero los productos y cositas que tiene son están muy bien seleccionados de estas marcas y también merece la pena tenerlo vale ya os digo como he dicho al principio hay más pero con esto vais sobradas para dejaros la la tarjeta de crédito vacía todos los meses porque esto esto no para porque cualquier cosa que tengas en la wheelie que estáis esperando para ahorrar y comprarla la ves ahí que sale bastante más económica pues la compras y como no paran todos los días de salir cosas salir cosas pues está muy bien las sombras estas de de más en godez he llegado yo a comprar sombras hasta por 5 euros 5, 6, 7, 10 como mucho cuando en una tienda no están costando 14 merece la pena bastante eso con un par de usos o así tampoco muy usados incluso nuevas yo he estrenado algunas comprando las 7 u 8 euros así que ya os digo merece muchísimo la pena creo que más o menos general lo he explicado todo no hay no hay más si alguna duda os surge o cualquier cosa dejármelo aquí abajo que yo os lo voy respondiendo por si me he dejado algo ahora os pondré bueno van a ir saliendo en el vídeo vale que las montaré después las fotos para que los podáis identificar y nada espero que le haguéis mucho uso que compréis mucho y me lo vais contando por aquí nos vemos en el próximo vídeo un besito adiós un besito un besito Gracias.